En la inmensidad del territorio campesino hay espacio para la siembra, el agua, los animales y la familia. Y en Radio Nacional hay un espacio que conecta sus voces con la actualidad del agro en Colombia. Buenos días, en el Putumayo ya amaneció. Aquí comienza El Campo en la Radio, la herramienta sonora del campesino colombiano. Hoy pues vamos a hablar del suelo, que el suelo representa un recurso de gran valor, no solo para los humanos, sino para todos los seres vivos. Por esta razón, cada 22 de junio se celebra el Día Mundial del Suelo y la Tierra. Y es que es muy importante recordar que esta fecha se conmemora justamente para resaltar ese valor de todas las tierras que son fértiles y por supuesto trabajar en favor de las tierras que ya están deterioradas, que no sirven para el cultivo agropecuario, pero que de todas maneras es un gran desafío actualmente poder revitalizarlas para poder generar alimentos. De ahí la importancia de conservar nuestras tierras. Y hay que recuperar esas tierras y lo que decía el campesino que encontramos esta mañana en la Plaza de Mercado, hay que sembrar comida. Hay que sembrar comida, a pesar de que el suelo esté un poco duro, hay que seguir insistiéndole, buscarle la forma, tratar de oxigenarlo un poco, abonarlo, entonces hacer un tratamiento con el suelo para que pueda generar buenos alimentos. Pero mire que sí da, sí, 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 sí recompensa el trabajo, por lo menos para garantizar la comida en la casa. Bueno, a esta hora de la mañana vamos a saludar a nuestro primer invitado, Carlos Hernán Castro Almario, sociólogo especialista y maestrado en estudios amazónicos, experto en temas socioambientales. Carlos Hernán, buenos días, bienvenido al Campo en la Radio. Muy buenos días, Horacio, a la mesa de trabajo y a todos los clientes que a este punto y ahora nos intervincian en todo este bello territorio. Bueno, Carlos Hernán, ¿os está en Orito? En este preciso momento estoy en estas bellas tierras andilamazónicas de Orito, Fusumayo, señor. Bueno, acá está un sol radiante. ¿Cómo está la ciudad petrolera? Pues aquí tenemos llovizna, amanecimos con llovizna. Estos últimos días hemos tenido una fuerte presencia de lluvias y con bastante frío a propósito de este fenómeno único que nosotros, los amazónicos, experimentamos, que es el friaje, ¿no?, que ocurre entre julio y agosto de todos los años. Lo que nosotros llamamos comúnmente como las heladas del Brasil. Bueno, no, en realidad son distintas. No son, ¿no? No, este es distinto. Digamos, este es un fenómeno que ocurre porque todo el frío del polo sur sube por el océano Atlántico, entra por la cuenca del río Amazonas, sube por el río Putumayo, y se incrementa con la transpiración de los árboles, se choca aquí con la cordillera de los Andes, y entonces sufrimos este frío. Digamos, este es un poco distinto a lo que se entiende por el tema de las heladas amazónicas, porque este es un tema que solo ocurre en la Amazonia Occidental, ¿no? Ah, ya, bueno, los expertos saben de eso, Marta. Sí, así es, Carlos Hernán, muy buenos días, bienvenido a la Radio Nacional de Colombia. Marta, muchísimas gracias por tu bienvenida, y aquí atento para ver cómo charlamos. Sí, y es que me surge de una vez una duda, y es que cuál es la diferencia, o en qué fecha se da, porque lo acaba de decir Carlos Hernán, esto que vivimos hace pocos días no es justamente las heladas del Brasil, ¿será que las heladas del Brasil en qué tiempo llegan? Y uno las confunde, es un tiempo de friaje, pero no es las heladas. Carlos Hernán, ¿cuándo se dan las heladas? Bueno, exactamente, las heladas, hay veces tienen coincidencias en tiempos, pues ahora con esto del tema de cambio climático se han alterado un poco, pero el fenómeno en concreto, un poco para efectivamente ubicarnos, y que nosotros estamos sufriendo ahora, pues es efectivamente el friaje, y no son las heladas del Brasil, no tanto digamos por la temporada en la que ocurre, sino por en qué parte efectivamente la Amazonia se da este fenómeno, ¿no? Entonces nosotros estamos en la Amazonia Occidental, y estamos más expuestos efectivamente a este fenómeno del friaje que acabo de comentar. Perfecto, ahora sí entremos en materia, Horacio. Bueno, Carlos Hernán, pues queríamos hablar, usted decía, estoy aquí en esta región andino-amazónica, pues el día del suelo, hablemos un poquito de ese suelo andino-amazónico. Claro que sí, es muy muy importante entender este tema, porque para poder nosotros comprender la dinámica de nuestra naturaleza, hay que comprenderla como un suelo continuo, y ese continuo va desde el Cerro Batascol, del páramo de Bordoncillo, hasta 3.250 metros sobre el nivel del mar, hasta allá, hasta el Eguísamo, que estamos como a 210, es un suelo continuo, porque está irrigado en razón a la dinámica que tiene el río, en este caso el río Tutumayo. Entonces, este suelo continuo nos dice que nosotros estamos en suelos que tienen características andino-amazónicas, con comportamientos absolutamente distintos, dependiendo la altura en la que estemos, el piso altitudinal en que estemos. En el caso concreto, por ejemplo, en Orito y en Villarazón, puede ser también, Chafuerto Guzmán, nosotros estamos específicamente en el Piedemonte, y aquí hay una cantidad de pisos climáticos que cambian muy rápido, porque es que pasamos de estar en 3.250 metros sobre el nivel del mar, a 350 metros en Orito, en solo 60 kilómetros. Y esta gran variación altitudinal nos genera una cantidad de ecosistemas, de suelos que son absolutamente distintos. Y cada uno, pues, se produce de manera distinta. Los ríos, básicamente, que ocurren, digamos, o mejor, los suelos, que están de Puerto Caicedo hacia abajo, un poco de Villarazón, y luego hacia abajo hasta el inicio, se conforman básicamente por todos los sedimentos y por toda la erosión que va desde la parte alta. Y eso porque son suelos, fundamentalmente, de depósitos, suelos inundables, y efectivamente hay que entenderlo desde esta perspectiva. Entonces, en conclusión, son suelos andino-amazónicos porque dependen del funcionamiento de toda la cuenca del río Suntumayo, desde la cuenca alta hasta la cuenca baja, y eso hace que las condiciones y las características de los suelos sean distintas, pero con un patrón particular tienen esta composición Andes-Amazonia. Digamos, la cordillera de los Andes es una cordillera relativamente joven en términos geológicos. Esto ahí es el ocionario, y todos estos minerales y toda esta materia orgánica que se esplende en la parte alta es la que se va por el río, a través de la cuenca del río, y conforma todos los estratos que tienen los suelos hacia abajo. Entonces, por eso hay que hablar de suelos andino-amazónicos. Y adicionalmente, otra característica, los suelos andino-amazónicos no se pueden entender si no entendemos un maridaje indisoluble. Es decir, no podemos hablar de suelos sin cobertura, sin cobertura vegetal, sin selva, sin bosque, porque estos suelos efectivamente se producen y son andino-amazónicos en relación a eso. A que la fertilidad que tienen, digámoslo así, nuestros suelos, y estoy utilizando un concepto muy importante que ha desarrollado Araldo Vallejo, es que la fertilidad está en el aire, porque la fertilidad de nuestros suelos depende del aporte que se hace en biomasa, en materia orgánica que aportan nuestros árboles. Y estos árboles, pues a través de cientos y miles de años, han generado unos arreglos por el suelo, con los seres vivos que están en el suelo, en este caso microorganismos, que generan este proceso de descomposición para que a través de un ciclo permanente, la fertilidad de nuestros suelos esté dada por el aporte que dan de ramitas, de hojas, de troncos, de excrementos, que efectivamente hacen estos animales, y que ocurre en la parte alta de los árboles. Entonces, esas características hacen que nosotros seamos unos suelos que sean andino-amazónicos, y unos suelos que no son suelos químicos, en el sentido de que muchos de los suelos se clasifican por la cantidad de químicos que tienen, estos suelos son más, nuestros suelos, nuestros suelos andino-amazónicos son más biológicos, porque dependen efectivamente del funcionamiento y la relación que hay entre los microorganismos que están en el suelo, la cobertura vegetal, el aporte que ellos proporcionan, y este ciclado permanente de los clientes que hacen que nuestros suelos tengan la fertilidad que tienen. Pues es un panorama bastante amplio, muy bien descrito por Carlos Hernán, sobre este tema de los suelos amazónicos. Carlos Hernán, manténgase en la línea, vamos a unos mensajes institucionales, unos 30 segundos, y volvemos con usted. El Campo en la Radio, Radio Nacional de Colombia. Radio Nacional de Colombia, en Putumayo, Puerto Leguizamo, 100.3 FM y 102.7 FM. Hoy las ondas sonoras de radio atraviesan todos los relieves de la geografía colombiana. Serranías, altiplanos, llanuras y selvas. Para llegar a ti, viajamos a lugares llenos de historia y magia. Queremos conectarnos contigo. Encuentra información e historias de tu región en www.radionacional.com. Radio Nacional de Colombia, estamos donde tú estás. El paisaje rural colombiano suena al tesón, la labor y amor por la tierra. Las voces que le dan vida se escuchan en El Campo en la Radio. Ocho de la mañana con 18 minutos de este 24 de junio del 2023, con una bonita mañana aquí en la Amazonía colombiana, hablando hoy del Día del Suelo y la Tierra Fértil. Pues, Carlos Hernán, Marta nos ha hecho una gran descripción de lo que lo compone este suelo amazónico que está ubicado entre lo que es el pie de monte de la cordillera y la llanura amazónica. Sería muy bueno también conocer cuál es esa relación de la ubicación de esos suelos altitudinales con la generación de los alimentos que se producen aquí en el departamento del Putumayo, Carlos Hernán. Sí, ahí es muy importante esta pregunta, Martica, porque nosotros desafortunadamente, y perdónenme que lo diga de esta manera, desafortunadamente, esta condición andino-amazónica en términos de lo cultural tiene una gran asimetría porque prepondera más o es más fuerte lo andino sobre lo amazónico, en razón a los procesos de poblamiento que hemos tenido, digamos, del departamento del Putumayo. Pero domina más lo andino a lo amazónico, es decir, este pensamiento de cómo se comporta, de cómo se hace la agricultura, pues proviene en gran parte de la parte angustina sin conocer, sin poderse adaptar a esta condición específica que tiene lo amazónico, y ahí hay una particularidad. En un estudio que se hizo cuando estábamos en un proceso que se llamó La Cuchara por la Autonomía Alimentaria, que participaron muchas personas que trabajan en este tema de semillas nativas, sobre todo el tema de la producción agroecológica, sobre la producción de alimentos, nos encontramos que en el departamento del Putumayo, digamos, un poco se excluiría, le digo, por su condición que tiene, de una fuerte presencia indígena, la mayoría de los alimentos que se consumen en el Putumayo, cuando se consumen de manera diversificada, no alcanzan a 20 especies de las cuales ninguna es de la región, todas son importadas. Entonces, eso nos crea una gran dependencia, y no es porque en la región amazónica no haya oferta de alimentos, nada más por decirle un caso, si nosotros, nuestra alimentación depende de 20 especies que no son de la región, en la región amazónica tenemos 60 especies de palma, solo de palma, con potencial alimentario, es decir, si los alimentáramos solo de palma, estaríamos triplicando la variedad nutricional, digámoslo así, con la que nosotros nos alimentamos. Entonces, como hay este predominio de lo andino, solo de lo amazónico, hemos descuidado efectivamente esos consumos, esas gastronomías, esa producción de alimentos que ocurre, que ocurre en la selva bajo sus ciclos naturales, y entonces empezamos a depender de comida que no es nueva. Entonces, ahí hay una gran diferencia, y por eso la gente dice, no, es que estos suelos no son buenos para producir, porque tienen en su mentalidad una producción de tipo andina en un suelo que es amazónico, que como estábamos de hablar, pues tiene condiciones de funcionamiento completamente distintas. Entonces, ahí hay una particularidad que hay que entender. El río Gusumayo es el que, es el que de alguna manera mueve todos los nutrientes con los que se alimenta, o con los que se constituyen nuestros suelos, la fertilidad de nuestros suelos, que en parte se depositan en los suelos que están a la orilla del río Las Vegas, por ejemplo, son, son muy fértiles por eso, porque se depositan a la orilla en los ríos por las inundaciones, pero también ocurre por el proceso de unos animalitos que están dentro del río, de unos pequeños insectos, ellos se mueven hasta la tierra, movilizan todos estos nutrientes y generan nuestra capacidad para que los suelos tengan la fertilidad particular que tienen. Los suelos amazónicos no es que no sean fértiles, son extremadamente fértiles, pero para las especies que ya se han adaptado a esta región. Y las comunidades indígenas, digamos nuestros ancestros, tienen ahí un conocimiento milenario porque ellos conocen efectivamente cuáles son aquellas plantas, aquellas especies que tienen ese potencial alimentario, pero como les digo, eso está un poco desplazado porque predomina el pensamiento andino, esta cultura andina de producción de alimentos frente a la producción propia de nuestra región que se da por como acabo de comentar, por el conocimiento que tiene. Y este conocimiento ha seguido perdiendo porque también, no solamente es que haya una simetría, un desbalance entre la cultura andina y lo amazónico, sino también la condición de estatus. La gente cree que comer comida amazónica no es estatus, eso es de pobres. Que finalmente cuando consumimos comida que no es nuestra, ya aparecemos de otra clase, de otro estatus. Entonces, ahí hay otro tema sociológico bastante importante que predomina y que incide en esta forma en que producimos y consumimos nuestros alimentos en esta región. Pues importante este tema porque miren, sí, se ha perdido esa noción y lo que estamos haciendo es sembrando plantas o productos, bueno, plantas como las que se han traído, el plátano, otras, pero no estamos aprovechando lo que por naturaleza da la tierra, el caso de la palma de mil pez, por ejemplo, lo que usted decía, para mencionar una de las palmas o la carangucha, entre otras. Ajá. Y las capacidades nutricionales que tiene son increíblemente mayores que las que puede aportarnos un solo producto. Hablemos de un producto que ahí en el que estamos conocemos mucho, el camucamo. El camucamo, sí, señor. El camucamo es un fruto de origen amazónico de la revera del río Putumayo que tiene cien veces, óyese bien, cien veces más vitaminas de que cualquier otro producto que la tenga, en este caso los cítricos, cien veces más. Y recuerden que la vitamina C dentro del organismo tiene funciones antioxidantes, es la que nos mantiene aceitaditos, vivos, jóvenes. Por supuesto, consumir camucamo todos los días genera posibilidades nutricionales maravillosas. Pero el camucamo veo que no se lo come mucho porque cuando yo voy al equitamo finalmente parece que fuera como un producto solo para turistas, exóticos y no es de consumo cotidiano en la gente. Y adicionalmente ahí hay un baluarte alimentario fundamental. mientras que uno consigue el camucamo en el 100 mil pesos en el quícito, en el kilo, allí en el quícito, en Bogotá se consiguen 34 mil y 40 mil pesos el kilo del camucamo y es apetecido porque tiene propiedades medicinales porque lo que nosotros debemos comer debe ser lo que nos cure también. Y entonces el camucamo tiene toda esta variedad, por ejemplo, el aporte en antioxidantes y vitaminas 100 veces mayor que cualquier otro producto solo por hablar de uno. Solo por hablar de uno. Y no, y mire que el camucamo bueno, en pulpa acá vale 10 mil pesos pero en pepa lo he comprado a 4 mil pesos el kilo. O sea que eso es prácticamente regalado. Y si usted va a las fincas allá le regalan. Ahora sí, adicionalmente la pulpa es deliciosa pero en realidad donde están la mayoría de los pitonutrientes están en la cáscara. Es mejor comprar la pepa entonces como viene del campo. No, la pulpa. Y no la pulpa. La pulpa también pero que bueno cuando se compre entonces ya completo. Como viene, como viene del campo. Así es. Bueno, Carlos Cerdán, hay un tema que usted nos plantea y es la fertilidad aérea. ¿Cómo explicarle a los oyentes de la Radio Nacional este tema de los suelos vivos y la fertilidad aérea? Perfecto. Digamos los suelos, la clasificación o la forma mejor en que se han clasificado los suelos han dependido, digamos el conocimiento no es sino el conocimiento de intereses económicos a intereses políticos del momento. Entonces cuando se formó, se hizo todo el estudio para clasificar los suelos obedeció a una lógica que tenía por sentido promover todo el tema de la revolución verde en los años presentes en los Estados Unidos y era que aumentar la producción de alimentos inyectándole nutrientes, inyectándole fertilizantes. Entonces a partir de ahí la clasificación que se hizo de los suelos dependía de la cantidad de químicos, digámoslo así, que tenga el suelo, químicos naturales o elementos que tenga el suelo. Entonces se hizo una clasificación de suelos por eso. Pero no hay una clasificación de suelos biológicos, sino una clasificación de suelos por la cantidad de potasio, de nitrógeno, de fósforo que tenga, que efectivamente son elementos claves para que nutrientes que necesitan las plantas, pero tienen comportamientos muy distintos a los que tienen nuestros suelos. Entonces de esa clasificación, digámoslo así, química de los suelos, lo que le interesa un poco es determinar el grosor de la capa fértil a partir de estos elementos que tienen cada uno de estos estratos. Pero nuestros suelos amazónicos son suelos muy delgados en términos de este humus, de esta capa, máximo tendremos 15 centímetros, es con la hojarasca mucho más, pero unos 15 centímetros. Estos 15 centímetros de 10 a 15 centímetros de la, es lo que está aquí, depende o se forma a partir de las hojas que caen de los árboles. Y digamos, y esto es un arreglo sabidioso porque hay una economía en los árboles del mañez de los nutrientes increíblemente sofisticada y precisa. Un árbol solo arroja o solo suelta una hoja cuando ya la he chupado casi la mayoría de los nutrientes y esos nutrientes los ha depositado en otra hoja que apenas se están haciendo o para los frutos. Y esa hoja cuando cae todavía tiene nutrientes y al caer al suelo allí hay una cantidad de animales pequeñitos que no vemos, gusanitos, microorganismos, hongos, los hongos son increíblemente importantes en la formación del suelo. Y entonces caen estos hongos, acá se descomponen, liberan estos nutrientes que luego a través de las raíces y a través de las micorrisas que son una extensión de las raíces que hacen los hongos se vuelven a incorporar al árbol que tiene un ciclo. Entonces los suelos dependen, la fertilidad depende de eso, que los suelos la fertilidad del suelo está relacionada directamente con el aporte que hacen de materia orgánica los hongos. Y efectivamente los suelos como los nuestros son de alta pluviosidad con la cantidad de hojas que tiene un árbol son muchas. Eso significa que hay un gran espacio digamos de fotosíntesis o más bien elementos de la naturaleza con propiedades fotosintéticas activas y la fotosíntesis recuerde que es la transformación de la energía del sol en alimentos y en alimentos que podemos consumir los seres vivos entonces entre más cantidad de hojas haya hayas fotosintéticas y hay más producción de alimentos y entonces esas hojas vuelvo y digo después de este proceso con sus clientes se caen al suelo se descomponen y ahí mantienen el ciclo permanente ¿qué significa? se cambia la cobertura de los suelos si se tumba los árboles que hay en la Amazonia todo ese aprendizaje durante milenios de años se va a olvidar y la tierra ya no va a saber cómo producir la comida la tierra en nuestros suelos ya no sabe cómo producir la comida porque ella el negocio lo tenía así digamos con la cobertura de árboles que tienen ahí hay veces la gente dice no pues cambiemos a potreros o pongámosles árboles frutales no esos árboles tienen que ser la cobertura que tienen nuestras selvas porque son ellos que tienen el arreglo específico con el suelo con los microorganismos que están en el suelo para poder generar este proceso de descomposición que está absolutamente claro y hacía una referencia de los hongos por ejemplo los hongos son los únicos seres dentro de la naturaleza capaces de descomposir la parte más dura de los árboles o de la materia orgánica si no hay si se acaban los hongos el suelo fría efectivamente construir sin generar fertilidad pero los hongos son absolutamente caros generalmente las raíces de nuestros árboles amazónicos para que perdimos el contacto con Carlos vamos a intentar nuevamente recuperar la comunicación pero es importante todo este tema que nos está contando Carlos de esa característica del suelo que es andinoamazónico el hecho de estar en un lugar prácticamente privilegiado entre la cordillera y lo que es la llanura amazónica ha abordado varias temáticas una que tiene que ver justamente con la ubicación de los suelos andinoamazónicos y que pues equivocadamente le estamos dando un uso que no es el mejor que no es el mejor justamente al pensar de que acá podemos producir alimentos que no hacen parte de este tipo de suelos la fertilización del suelo como se hace de manera natural que interesante que los árboles definitivamente son los que generan esta capa orgánica en los suelos y que importante pues no talarlos dejarles definitivamente que hagan su trabajo de forma de forma natural como siempre lo han hecho la generación de alimentos como estos alimentos estamos desperdiciando que estamos desperdiciando sobre todo en un territorio como Leguizamo que son propios de aquí entonces nos está contando varias cositas y que nos está llevando a instruirnos un poco más sobre la importancia del suelo sobre la importancia de este en la generación de una alimentación sana para nosotros volvemos a recuperar la comunicación con Carlos Gerdán pues Carlos Gerdán esta situación de las comunicaciones acá es un poco compleja pero bueno ahí vamos tenemos nuevamente su contacto y gracias por seguir con nosotros Carlos Gerdán ese tema importantísimo de la conservación del suelo de todo eso que tiene que ver con este día del suelo y la tierra fértil si generalmente estaba comentando que nuestro suelo no será posible conservarlo si no conservamos toda la dinámica ecológica que ocurre en esta región eso significa conservar la cuenca de los ríos eso significa conservar los bosques al lado de los ríos eso significa conservar nuestra biodiversidad porque recordemos que los animales tienen funciones claves dentro de la naturaleza por ejemplo como dispersores de semillas por ejemplo como transportadores de nutrientes que efectivamente si no están ellos no lo puede hacer otra persona no lo pueden hacer las personas y entonces no tendríamos la tierra con la fertilidad que tenemos y nosotros no entendemos que efectivamente nuestra naturaleza requiere que consiga un tal conocido de alguna manera diseñada por Dios o diseñada por la naturaleza misma entonces no vamos a tener solos creemos que simplemente si cambiamos de cobertura y tenemos cofreros o simplemente si cambiamos de cultivos quitamos los árboles nocitos y ponemos otros monocultivos pues ahí efectivamente estamos alterando una construcción natural que nos da las condiciones para poder aprovechar el tema clave es que tenemos que recuperar y profundizar en conocimientos como los conocimientos ancestrales y tradicionales de los pueblos indígenas que de alguna manera no porque sean indígenas sino porque milenariamente los han construido eso los hace mucho más siguen en el manejo y la relación que podemos tener con el empleado muy bien Carlos Hernán regáleme otros 30 segundos vamos a unos mensajes institucionales y seguimos con usted el campo en la radio radio nacional de colombia radio nacional de colombia en putumayo puerto leguizamo 100.3 fm y 102.7 fm capturamos los colores rostros e historias de colombia para ponerlos al alcance de tu mano en instagram somos arroba radio nacional co la riqueza y fertilidad de la tierra colombiana cubre la piel de todo un país el sentir de las regiones se escucha en el campo en la radio 8 de la mañana con 35 minutos seguimos en este campo en la radio a través de la radio nacional de colombia hoy hablando del día del suelo y la tierra fértil nos acompaña Carlos Hernán Castro es sociólogo especialista y un experto en lo que tiene que ver con los suelos con el medio ambiente de la andinoamazonía pues Carlos Hernán hablemos un poquito de esa como para reforzar ese tema de la composición y la conformación del suelo vale claro que sí como decíamos nuestros suelos dependen básicamente de un sustrato que sea meteorizado meteorizado que es las piedras cuando se empiezan a digamos a volver polvito y forman un sustrato pero adicionalmente a este sustrato está todo lo que es la materia orgánica en este caso la que producen los seres vivos y nuestros suelos tienen esa característica que sobre ese digamos sobre esa tierrita sobre ese polvito viven una cantidad de animalitos que producen que permiten que el ciclo de nutrientes que necesita una planta pues se mantenga dando y la fertilidad se crea y nosotros no entendemos eso y no lo respetamos pues efectivamente no vamos a tener suelos claro esa es la situación tenemos que entender respetar para poder conservar esa es la la misión que debemos de cumplir como concientizar a la gente hace falta charlas como estas como están trabajando ustedes desde la parte ambiental estaba trabajando con WCS bueno acá Marta le suena ese proyecto de la cuchara como seguridad alimentaria como fue ese proyecto y como avanzan en ese tema bueno pues el proyecto de la cuchara por la autonomía alimentaria fue una iniciativa de la sociedad civil que estuvimos trabajando durante unos cuatro años básicamente en OAS y sus alrededores y el objetivo era identificar aquellas formas de producción de alimentos y aquellas formas de prepararlos para que se convirtieran no solamente en elementos que tuvieran en estudios sino en de uso cotidiano para volver a recuperar esas prácticas fue así como por ejemplo recuerdo una anécdota muy interesante como empezamos a conocer y a consumir un gusano una larva que se generó en la cáscara del chantauro entonces el chantauro originariamente lo que hacían era pelarlo y ese chantauro esa cáscara no la botaban sino que la depositaban en unos recipientes los cuales los sellaban herméticamente los enterraban y al cabo de un tiempo pues estos estas cáscaras servían de alimento para una larva y esa larva después se extraía se hacía un lavado se lavaba por supuesto con agua y se se extraía o mejor se colocaba sobre una sobre un sartén sobre una paila y se y se calentaban sin aceito porque los susanitos mismos tenían aceito y tenía un sabor explícito sabía entre entre queso sabía entre chantauro maravilloso y es un elemento que no tiene grasas dañinas sino que se la dice parte de esos elementos fueron los que desarrollábamos y se estudió un documento que se llamó el plan por la autonomía soberana y seguridad alimentaria para la región antinamazónica que fue el aporte que se hizo desde la sociedad civil afortunadamente pues las entidades ni el Estado ni las otras entidades pues incorporaron ese tema de manera propia y pues ahí se quedó con un material que sigue siendo el Consejo no obstante pues sí y así han seguido desarrollando otras actividades como la red de familias matías etcétera que otras instituciones están movilizadas bueno pero ahí queda toda esa experiencia pues Hernán finalmente como una recomendación a los oyentes a los campesinos que nos escuchan a esta hora para que entendamos esa importancia del suelo de la tierra fértil de su conservación de su aprovechamiento adecuado pues en principio un poco motivarles a que miremos para adentro y mirar para adentro significa volver a mirar nuestros conocimientos tradicionales volver a confiar en eso y reproducirlos de manera permanente y invitar a aquellas personas que hacen asistencia técnica para al pequeño productor o para los procesos productivos que también tengan oídos y corazón abierto a un diálogo de saberes con estos conocimientos que milenariamente se han construido en el territorio para que de manera conjunta con este conocimiento técnico este conocimiento tradicional el conocimiento científico podamos construir un conocimiento que sea mucho más acorde que sea mucho más preciso para el manejo de nuestros suelos muy bien pues carlos muchas gracias por su participación ese aporte importantísimo a este espacio del campo en la radio en este día del suelo y la tierra fértil muchas gracias con mucho gusto siempre estaré atento Horacio Martín a todos los amigos de Radio Nacional de Colombia a que charlemos y avancemos en este que es nada menos y nada más que la gestión del conocimiento propio para la defensa de nuestro territorio que tengan excelente día y un abrazo especial para todos nuestros suelos muy bien muchas gracias a Carlos Cerdán sociólogo especialista y maestrando en estudios amazónicos experto en temas socioambientales 8 de la mañana 40 minutos este es el campo en la radio a través de la Radio Nacional de Colombia El campo en la radio Radio Nacional de Colombia Radio Nacional de Colombia de Colombia de Colombia Radio Nacional Radio Nacional Radio Nacional